En el segundo día del 17º Carnaval de las Artes, en el evento Infinitas Variaciones del Cuento Colombiano, Rodrigo Bastidas presentó y conversó sobre su nuevo libro, Antología del Cuento Colombiano. En el evento, el escritor Rodrigo Bastidas hizo la presentación de esta antología en la que se recopilan cuentos que representan una realidad vivida en Colombia, a través de la ciencia ficción y escenarios fantásticos creados por autores colombianos como Fanny Buitrago, Alba Lucía Ángel, Andrés Caicedo, Elisa Mujica y Álvaro Cepeda Zamudio. Creo que la ciencia ficción también puede extrapolar y hacer pensar a los autores y también a los lectores una visión de salir de esas redes o de ese marco terrible que a veces sentimos con el realismo a imaginar. Y es muy necesario imaginar, es muy necesario pensar en otro tipo de formas de construir los mundos, porque si nosotros queremos vivir en un mundo específico, tenemos que imaginarlo primero. Y la ciencia ficción me permite eso, imaginar mundos en los cuales yo después voy a poder vivir. Si no puedo imaginar, no puedo vivir en un futuro posible, que no he pensado antes. Con esta muestra de literatura colombiana, los invitamos a que sigan disfrutando del Carnaval de las Artes 2023. Informó para el Punto Noticias, Alejandra Campo.